Siempre que sale un personaje nuevo me gusta investigar sobre el personaje si tiene una historia triste, trágica o perturbadora, o incluso feliz, ya que siendo Genshin un mundo muy colorido y bonito, pues me parece muy curioso como llevan las historias cuando son más oscuras, porque suelen ser medio ocultas, y como ya sabrán para historias tristes tenemos a Fish Hill, como claro ejemplo que le aplicaron la de los papás de lata, o sea la abandonaron, la del güey que se quedó tieso porque no aguantó el estilo Neutrón, y en el caso de Zetos además de ser de sangre peruana, pues los Dojovers no sé si sea intencional, que lo dudo, pero si vemos a Caella y a Deja tienen pasivas que a uno lo hace aguantar más corriendo, y a otro que corra más recio por las noches, no sé si están captando el chiste, pues con Zetos en su historia menciona que es un joven que corre como ningún otro, y su habilidad especial es correr y correr muy rápido, así como negro, tómenlo como broma por favor, aquí hay gente muy extrema, y tengo que decir que este personaje me lo está prestando un compa al Creed, que es del grupo de Discord, y muchísimas gracias por prestarme a tu personaje, ya que a mi no me salió con mi suerte culera, así que muchas gracias por tu personaje, y vamos con la guía. Primero sus ataques básicos, que aunque se note que no tengan importancia, si lo tienen, ya que Zetos es un personaje enfocado a daño, por lo tanto si le debemos de subir sus básicos, y de hecho diría que primero deberíamos subir sus básicos, después la definitiva, y por último la habilidad elemental, ya que estos hacen juego con su habilidad definitiva, ya que hay dos niveles de carga en su ataque cargado, el disparo preciso, y la flecha perfora sombras, que cuando termina de cargarse no nos podemos mover, luego su habilidad elemental que es muy simple, hacemos daño electro en una pequeña área, y una rápida retirada hacia atrás, y si a su vez hacemos una de estas reacciones elementales, recuperamos 12 puntos de energía elemental, tengan en cuenta esto de la energía porque se va a necesitar, Después su habilidad definitiva, el cual al utilizarla entramos en el estado meditación sombría, y ahora nuestros ataques normales, se convierten en flechas sombrías, que hacen daño electro a todos los enemigos que estén en su camino, haciendo daño adicional, dependiendo de la maestría elemental de Zetos, y el daño de estos nuevos básicos, son considerados como daño de ataque cargado, por eso les mencioné, que si debemos de subirle sus ataques básicos. Luego su talento de ascensión 1, es que cuando nosotros hacemos un disparo cargado, y de alguna u otra forma Zetos recupera energía elemental, mientras más puntos de energía absorba, hasta un máximo de 20, podemos reducir la duración de sus ataques cargados, haciéndolos más rápido, pero también tengan en cuenta, que si hacen un ataque cargado absorbiendo muchas partículas, también les va a quitar energía. Luego su talento de ascensión 2, es que obtenemos el efecto de sombra abrazarena, y este aumenta el daño de la flecha perfora sombras, hasta en un 700% dependiendo de la maestría elemental, y este se cancela cuando golpeamos a un enemigo con una flecha por primera vez, o cuando golpeamos a 4 enemigos al mismo tiempo. Ahora si, lo mero mero, que artefactos le debemos de poner a este desgraciado, y la verdad es que hay poquitas variantes, una de ellas serían las 4 piezas de orquesta del errante, que nos da maestría elemental, y nos aumenta el daño de los ataques cargados en un 35%, cosa que importa bastante, ya que nos aumenta muchísimo el ataque de nuestra definitiva. Y este se de artefactos al ser tan viejo, estoy seguro que muchos ya tendrán buenas piezas, o si no también podrían ponerle las 4 piezas de sueños aureos, que nos da también puntos de maestría elemental, y también con su ultra pasiva larga, para resumírselos, podemos ganar más ataque porcentual o más maestría elemental. Y tanto sueños aureos y orquesta del errante, son sets muy parejos en el daño, así que, si tienes piezas de orquesta del errante y sueños aureos, ponle el que tenga las mejores subestadísticas. O también podrías ponerle 2 piezas de orquesta del errante junto a 2 piezas de sueños aureos, o también 2 piezas de flor olvidada del paraíso, que también nos da maestría elemental, e incluso con 2 piezas de furia del trueno, que nos da daño electro. Pero si no quieres batallar, entonces sí ponle las 4 piezas de orquesta, o las 4 de sueños aureos. Y en cuanto a qué estadísticas debemos de buscarle, es sí o sí en el reloj maestría elemental, aquí no hay opción ni discusión. Y en su carlis le puedes poner lo mejor que sería bono de daño electro, pero si somos pobres, entonces le puedes poner ataque porcentual. Y en cuanto a su corona, debemos buscarle sí o sí prolea crítica, o una corona de daño crítico. Y en cuanto a las subestadísticas, lo mejor es buscarle prolea crítica, daño crítico, maestría elemental y un poquito de recarga de energía. Y si tienes un poco de suerte, ataque. En cuanto a las armas que le podemos poner a Zetos, hay variantes muy free to play. Pero como siempre me gusta empezar con las de 5 estrellas, primero veamos la mejor. Y ese sería el arco de la senda del cazador. Y es perfecto para Zetos porque nos da prolea crítica y nos aumenta el daño de los ataques cargados. Y crean o no, la segunda mejor arma de Zetos es el arma de tirachinas. Que también nos da probabilidad y también nos aumenta el daño de los ataques normales y los ataques cargados. Obviamente, mientras más refinamientos tengan, es muchísimo mejor. Y como es de 3 estrellas, probablemente lo vayas a conseguir con refinamiento 5, que es lo mejor en este arco. Otras opciones de 5 estrellas que le puedes poner serían las alas celestiales, que nos da prolea crítica. Y el primer gran número de magia, que nos da daño crítico. Y ya les voy diciendo que cualquier arco que tenga prolea crítica o daño crítico, les servirá perfectamente y sin ningún tipo de problema a Zetos. Un arma de 4 estrellas que sirve muy bien es el Vástago del Sol, o algo así se llama. Es este arco, el cual nos da prolea crítica. Y me gustaría seguir hablándoles de las variantes de arcos, pero mejor les dejo esta tablita de las mejores armas de Zetos. ¿Qué tipo de combinaciones podemos hacer con Zetos en sus equipos? Bueno, la verdad es bastante simple. O hacemos combinaciones con el Hidro para hacer electrocargados, o hacemos reacciones con el Dendro para hacer la reacción de Quicken. Bastante simple de decir. Ahí tenemos que darle variantes con sus mejores personajes. Por ejemplo, Shinkyu va a ser de sus mejores soportes, al igual que Yelan. Y sí o sí vamos a necesitar un personaje curandero en el equipo, o uno que tenga escudos. De escudos ya sabemos que el mejor es Shon Lee. O si no, simplemente pónganse un curandero, así como Diona, Bennett, incluso podrían ponerse a Kuki o Jin. El chiste es que nos esté curando para que no nos maten. O un equipo enfocado en hacer reacciones junto al elemento piro. Che Bruce es buen personaje para estar haciendo explosiones junto al Electro. Y ya lo combinamos con Shinkyu o Yelan, para así estar haciendo reacciones de electrocargados o vaporizados. Y un personaje a Nemo para estar bajando resistencias a los elementos. O si no, enfocarnos en dos personajes de elemento electro para así estar combinándolos entre ellos. Y de preferencia para que le estén dando más recarga de energía a Zetos. Junto a un personaje o dos de elemento Dendro. Lo mejor que podrías ponerte también como Healer es a Oyao Yao. Y más o menos hacer este tipo de combinaciones de equipos. Te estaré dejando este videíto de por aquí para que les sepas en aumentar más tu daño en Genshin. Y sin más que decir, yo soy GORROTITOKYUN y ADIOS.